Y a continuación tenemos la Música Nacional de la República Dominicana Ladies and Gentlemen National Music Merengue Ahí está la participación de Alcides y la Rupia Después de que Mr. Alcides, Densi Merengue ¡Una P! 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 Un aplauso aqui presidenta, fuerte aplauso Excelente, bueno también tenemos la participación de Monachita Monachita está lista para cantar, Monachita es muy interesante así que canta Monachita Justin Bieber Un aplauso para Justin Bieber Justin, Justin ahora tenemos una competencia salto más alto desde la grampa competition de High Jump from the top Molochita vs. Chato y Molochita puede ser the first match because she's the best ahí está Molochita y hoy together let's count 1, 2, 3 jump 1, 2, 3 jump ready 1, 2, 3, jump I think she speaks Spanish 1, 2, 3, salta 1, 2, 3, salta ready 1, 2, 3, salta what happened it was supposed to do it what happened tell me a ella amos en aplausos a chino, a lot of applause 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 well, we're going to be able to do it we're going to be able to perfect yeah yeah